Saco los dientes, dices que los sientes, lo siento pajero, perdiste en el juego Con agua, café y puño de acero, yo soy yo, mi banda, espada de fuego Nos han juntado mis sueños y ya todos se han hecho añigos Los latidos de mi pecho indican que sigo vivo Y aunque cierren los ojos, yo no me he rendido Aunque pasen los meses y no pueda verte, sabes que de ti yo sigo prendado Intento olvidarte y sin ti ser fuerte Pero esta noche contigo he soñado No busco grandes tráficos, sino diversión Vicio desde niño y aunque ya sea mayor, juego desde el PC a la Game Boy Color No tengo ningún problema en sacar a la bestia Porque el dragón con fuego no se va a quemar Dejaros sin palabras, ni siquiera es molestia Que sepáis que esto solo acaba de empezar No te vengo a contar lo mal que he llegado a estar Solo miro hacia adelante y no es por miedo a tropezar Si me caigo me levanto sin dejar de caminar En los míos busco apoyo, siempre firme y sin mojarlo Esto brilla como fuego y quema como lava Cuando acabe el juego descorcharemos el cava Escucha lo que digo porque esto ya se acaba Limpia tus oídos y es Tommy el que te habla No cambia y corto No cambia y corto